Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Con una inversión de 1.815 millones de pesos Arrancó este miércoles la construcción de la autopista Jiquilpan Zaguayo La Barca El secretario de Comunicaciones y Transportes Y el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero Dieron el arranque a los trabajos de construcción de la autopista Que abarcarán 46 kilómetros de longitud Y se prevé reducir de una hora a 30 minutos el tiempo de recorrido Entre dicha interconexión Con beneficio para más de 150 mil habitantes de la región De una carretera libre de peaje En el marco del cumplimiento del compromiso 152 del presidente Enrique Peña Nieto Que permitirá el desarrollo de esta región de la Ciénaga de Chapala Se informó que en el plan Michoacán se tienen presupuestados para la entidad En comunicaciones y transportes 12.600 millones de pesos para lo que resta del año Significa que él está dando un énfasis especial A que podamos mover nuestras mercancías Los bienes que produce el país Con rapidez y a menor costo En el evento, Salvador Jara, gobernador del estado Dijo que aún falta mucho por hacer Pero la entidad registra importantes avances en infraestructura Michoacán no es definitivamente el mismo que el año pasado Cada vez que me reúno yo con empresarios Empezamos a ver que la inversión empieza a fluir La obra que elevará el nivel de movilidad a más de 6.500 vehículos Y ahorrará más de 1.600 kilómetros a los usuarios Se prevé y se ha concluido en diciembre de 2016 Para Quasar TV, Héctor Moreno